Trabajamos con Develon desde el 2018 hasta la fecha. Compramos cuatro excavadoras. Estaban en operación continua, trabajaban las 24 horas y las máquinas respondieron súper bien. Este cargador, el 420, ya va llegando a las 1000 horas y hasta el momento no hemos tenido ningún problema. Es un equipo liviano y para el trabajo que estamos haciendo nosotros ha andado súper bien. También viene con un ahorro en temas de combustible bien importante. Es un equipo bien versátil. Es una máquina cómoda, tiene buena suspensión, la cabina es bien amigable, el sistema de aire acondicionado anda bien, igual que la calefacción. Se siente bien operando. Develon, en general, es una empresa como bien cercana, bien amiga. Para nosotros ha sido un gran apoyo nuestra faena y el tema de la mantención y el tema de repuestos han andado súper bien con nosotros. Gracias. Gracias.